La misión espacial internacional COROT comenzó con el lanzamiento del satélite del mismo nombre en diciembre de 2006. El objetivo, medir la variación del brillo de las estrellas para desvelar el comportamiento de cada una de ellas. El último hallazgo del satélite que publica la revista Science ha sido la medición de movimientos sísmicos en tres estrellas similares al Sol. Esta especie de terremotos estelares están causados por el movimiento del gas dentro de las estrellas y aportan información sobre lo que ocurre en su interior. El satélite tiene una altísima resolución. Podría detectar el parpadeo de una bombilla entre un millón. COROT logra estudiar esos terremotos en estrellas lejanas con la medición de las variaciones de la luminosidad que se producen cuando la estrella vibra. Hasta ahora solo se habían estudiado los temblores estelares en el Sol, porque la distancia impedía observar estos movimientos sísmicos en otras estrellas. ¡Gracias!